Filtrado para Klingenberg, que bien la hicieron, atención, ahí está Klingenberg y el centro, Lloyd de cabeza, que cerca estuvo Estados Unidos a los 13 minutos, la primera clara que tuvo el conjunto estadounidense a través de su capitana, Carly Lloyd. Muy buena jugada, hace una diagonal desde aquel costado derecho, para ponerle un pase filtrado y después el centro preciso, ya no puede meter el cabezazo con potencia porque una muy buena marcación y después ya se va. Qué buena pelota para Klingenberg, está habilitada, atención que viene el centro, se lo pierde Carly Lloyd de cabeza, alcanzó a manotearla Stephanie Lab, otra vez Carly Lloyd y nuevamente de cabeza, tuvo el primero del partido. No sé si no se le esperaba porque el balón pasa ahí por la guardameta que no alcanza a meter el manotazo y cuando la tenía únicamente para empujarla con la portería abierta, manda el cabezazo por fuera. Qué cerca estuvo, ahí está el cabezazo, el centro de O'Hara, casi casi en el ángulo, señoras y señores, hay tiro de esquina para Estados Unidos. Tiro, un centro que se iba cerrando peligrosamente pero muy atenta la guardameta Stephanie para mandarla al tiro de esquina, ya se estaba volando y ante las dudas mejor sacarlo. Lloyd está también Klingenberg esperando, centro de Bryan, se equivoca, penal. No, una equivocación del árbitro. Yo no sé qué vio. A ver. Ya que no llega por el balón, ahí le hace una tijera. Mira, con una y con otra pierna. Otra vez Sauerbrand, centro de Sauerbrand, puede ser el cabezazo. Gol. Gol. Gol de Estados Unidos. Qué bien anticipó cómo lo fue a buscar Hogan. Observa perfecto la trayectoria de la pelota y al final anticipa la portera y pone el 1-0. Qué bien le levantó la mano desde que sale. El balón le está pidiendo con la mano y hay complicidad también de la guardameta de Stephanie Love para la salida. Cuando va a salir se queda medio camino y perfecto. Mete el cabezazo Lindsay Horan para marcar el 1-0. Abre inmediatamente al comienzo de la segunda mitad. Atención en la semifinal. Atención que viene el pase. Aquí está Higolazo. Gol. Gol de Estados Unidos. Impresionante zurdazo pegado al palo de Hid. El equipo campeón del mundo está ganando 2-0. Qué jugada hace Marjorie Piu por aquel costado con túnel incluido. Una calca del gol que tuvimos en las semifinales. No sé si lo recuerdas, compadre. Llega Piu al fondo. Mandó el tiro, el centro hacia atrás, diagonal. Y llegó otra vez. Por izquierda ahí aparece Chapman. Centro de Chapman. ¡Tancredi! La tajada de Hope solo para mandarla al córner. Pero bueno, los últimos 10 minutos de ganar desde que cambió los 3. Desde que hizo los 3 cambios, ha estado encima de Estados Unidos. O которое looles está haciendo la punta para Lupita Paulette. Las 24 iBs. Los últimos 10 minutos de ganar desde que libertades waitintada al hätte 6. el tiempo más fuerte el samepe급ador del ciclo.